Soy como tú ya lo sabes amante latino Vivo de las mujeres la noche y el vino Pero si quieres mi vida te llevo conmigo Hasta donde Dios diga tendrás mi cariño Y hoy te daré mis besos hasta que salga el sol Y encontrarás en ellos el fuego del amor Sueño contigo y la noche son una tortura Quiero tenerte cerca, sentir tu ternura Toma mi mano, sonríe y ven a mi lado Y así verás muy pronto que todo ha cambiado Y hoy te daré mis besos hasta que salga el sol Y encontrarás en ellos el fuego del amor Soy como tú ya lo sabes amante latino Vivo de las mujeres la noche y el vino Pero si quieres mi vida te llevo conmigo Hasta donde Dios diga tendrás mi cariño Y hoy te daré mis besos hasta que salga el sol Y encontrarás en ellos el fuego del amor Sueño contigo y la noche son una tortura Quiero tenerte cerca, sentir tu ternura Toma mi mano, sonríe y ven a mi lado Y así verás muy pronto que todo ha cambiado Y hoy te daré mis besos hasta que salga el sol Y encontrarás en ellos el fuego del amor Soy como tú ya lo sabes amante latino Vivo de las mujeres la noche y el vino Pero si quieres mi vida te llevo conmigo Hasta donde Dios diga viviremos muy juntos Y al final nuestros sueños se cumplirán Por este amor